El próximo 31 de mayo está prevista la audiencia inicial en contra del opositor Yubran Suazo, detenido hace una semana en su vivienda ubicada en Masaya. Tuve información de que él ya se le hizo la audiencia inicial, así lo manifestó el Tribunal de Apelaciones, un recurso de exhibición personal que negaron porque él ya estaba a la orden de un juez competente. Y recibí la notificación como defensa de la programación de la audiencia inicial para el día 31 de mayo a las 9 de la mañana en la Dirección General de Auxilio Judicial, lo conocido como el Nuevo Chipote. Ahora, ¿hay tiempo para ejercer una verdadera defensa en este caso, doctor? Sí, bueno, el proceso apenas está iniciando, esta es la segunda audiencia y luego de ahí va a haber un espacio como de un mes, un mes y medio para que inicie el juicio oral y público. A partir del 31 de mayo me van a dar 15 días para preparar y ofrecer las pruebas que tengamos a favor de Yubran. Entonces sí tenemos tiempo suficiente para ejercer una defensa adecuada a favor de Yubran. ¿Qué han sabido de él? ¿Lo han podido ver? ¿Han permitido visitas a las autoridades? No, hasta donde tengo entendido, su padre me comunicó que aún no habían tenido visitas con él, que sí habían permitido dejarle agua, dejarle jugo, dejarle medicina y también artículos de higiene personal. Y les han dicho que le está bien, pues también les manifestaron de que hay un médico ahí del hospital de la policía que les da asistencia tan pronto ellos manifiesten algún tipo de dolencia. El abogado recordó que Yubran fue beneficiado por una ley de amnistía y en el caso de este nuevo delito imputado es un proceso distinto. No, el proceso del 2018, Yubran fue beneficiado con la amnistía, entonces ese proceso no se puede remover, eso ya es asunto olvidado. Ahora lo están acusando a él, igual que a la mayoría de los presos de conciencia que están en el chipote, de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Esa es la única acusación que tiene, el único cargo que se le acusa y esperamos pues a ver la realidad ya el día de la audiencia y ojalá pues tengamos acceso al expediente antes de ir allá para tener mejor conocimiento de la situación de él. Marcos Medina, Noticias 12